El son de la caja anda en la piel de todo el pan La noche me lleva hasta la copla de los changos Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión El sonco me da gotas en flor de sus entranas Mensaje de amor que lleva el hombre por las barras Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión A mi Villa Unión llega la luz de los nevados Cielo de quietud que baja cruzando mi pago Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión Cuando muera yo quiero volverme sumo de parra Y en el carnaval seré sopla y son para la charla Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión Peoncito, viñatero, chayero de Villa Unión Y a mi Villa Unión Gracias por ver el video.